Así que una gente como estamos bienvenidos a una vez más yo soy Daco y estamos en una noticia más de TwinSaga en el cual estarán viendo en sus pantallas los modos de combate que se estará dando en el juego o como será el modo de combate de los personajes y también en sus pantallas hay una esquina por ahí le estaré poniendo un pedazo de imagen de una imagen en el cual pues ya los desarrolladores dijeron en la fecha de el primer beta que van a dar que va a ser el founders beta como muy bien dijeron este yo les había informado en el vídeo pasado se iba a dar unos founder packs que son unos paquetes de fundador que costaban dentro de 20 dólares hasta 50 dólares una cosa peor que un poquito exagerado por el precio porque no daban mucho yo la verdad no lo compré pero el 9 de agosto será la primera beta de este va a ser el founders beta solo va a ser para las personas que compraron el paquete del fundador solo para esas personas y luego pues está la closet beta la street test y la open beta pero esta no tienen fecha hasta ahora yo estaré trayendo cuando salga la fecha pues pues les diré lo que sale en el founder beta solo van a estar los founders les darán los keys mediante su paquete y solo van a poder jugar founders en esa primera beta en la segunda que va a ser closer beta va a estar la beta sign up y los founders ya pues van a poder tener su paquete y los que van a poder entrar van a ser founders y las founders pues van a tener una key que se la va a poder dar a alguien y esas personas van a poder entrar con esa key luego de eso pues esta la street test que ahí va a poder entrar cualquiera y solo tienes que descargar el juego y entrar y entonces la open beta que va a ser ya cualquier persona y juegas y entras no entras y juegas va a estar todo bien después de la street test que va a ser la tercera beta se va a limpiar el servidor se va a limpiar todo borrar todo listo y van a tirar la open beta que pues no sabrán cuando será pero esperemos que sea pronto yo por lo menos creo que si es para el 9 la de los founders espero como para finales de agosto ya tengamos el juego todo el mundo así que bueno gente espero que les haya gustado esta fue la noticia de Twinsack que tuvimos esta semana así que espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video hasta la próxima y adiós chau